Es algo realmente importante, trascendente el que el sector público y el sector privado se unan frente a esta crisis de salud pública, frente a esta contingencia, esta epidemia. Quiero agradecer en nombre del pueblo de México a los dueños de los hospitales privados por este gesto, por esta decisión que han tomado. Se trata en general de destinar la mitad de su capacidad instalada en hospitales, la mitad, para atender enfermos del Seguro del Issste y también a enfermos sin seguridad social. Esta mitad de camas representan cerca de tres mil 200 unidades con equipo y nos van a permitir, que esto es lo que es importante aclarar, en vez de ir al Issste, al Seguro, a las Fuerzas Armadas, puedan ir a estos hospitales privados. Y que todas las camas, instalaciones, especialistas, médicos del sector público de salud los concentremos a la atención de enfermos de coronavirus.